Y aquí tienes otra de las unidades con mayor aceptación por todo el público en Puerto Rico y que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti. Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha en realidad. Aquí tienes una Kia Sportage, año 2012, con toda su garantía de fábrica y con alrededor de 12.000 millas. Escuchaste bien, Kia Sportage, año 2012, con garantía total de fábrica y con alrededor de 12.000 millas. Observa bien este video y si necesitas una unidad familiar, súper lujosa y fácil de estacionar en la ciudad y en los centros comerciales y con un consumo de gasolina extremadamente bajo, ya la encontraste en la ciudad señorial de Ponce. Observa bien este video y no pierdas la oportunidad de tener esta super guagua en tu casa. Observa su pintura en nítidas condiciones. Observa el frente rediseñado. Esta unidad, al igual que todas las unidades de Magic, ya entró al departamento de servicio donde nuestros técnicos hicieron una inspección de extremo a extremo y la unidad se encuentra en óptimas condiciones y por supuesto, con toda la garantía de fábrica. Observa los detalles en ella. Observa sus aros de aluminio. Observa sus frenos nuevecitos. Observa sus gomas con más de un 80% de vida en ella. Observa la suspensión. En relucientes condiciones, como solamente se esmera en encontrar la Magic Auto Corp. Unidades usadas en condiciones o hasta en mejores condiciones de autos nuevos. Observa los aros. Observa las gomas. Y observa por debajo. En impecables condiciones. Dime quién en Puerto Rico te enseña todos los detalles de sus unidades. Cómo lo hace Magic Auto Corp. Sigo observando su pintura en nítidas condiciones y de verdad, tiene un corte súper lujoso y es deportivo a su vez. Esta unidad te trae señales. Los retrovisores, ¿verdad? Con las señales. Y ahora quiero que te deleites con el interior, que está espectacular. Observa sus paneles. Cristales eléctricos, seguros eléctricos, retrovisores eléctricos. Observa la tapicería. En excelentes condiciones. El asiento del chofer, la sentadera, puedes subirla y bajarla. Esta unidad, observa el descansa brazos. Por supuesto automática, pero la puedes guiar como estándar. Es Sportronic. Tienes auxiliar para tu iPod o para tu USB. Sistema premium de sonido. Alarma. Cruz control. Controles de radio en el guía. Y tienes Bluetooth y Voice Command. Observa los detalles de esta Sportage año 2012. Quiero que observes el área de pasajeros. Observa los paneles. Observa la tapicería en impecables condiciones. Y observa las alfombras y el mega espacio de pierna que tiene esta Super Sportage año 2012. Observa el área posterior, mega elegante y super moderna. Y observa el espacio de carga. Tiene el cargo cover, puedes echar los asientos hacia el frente si necesitaras mayor espacio de carga. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte a la póliza más económica con mayor cubierta. Para que el pago de esta Super Sportage año 2012 con toda su garantía de fábrica. Se acomode en tu presupuesto. Y ahora quiero que vean las condiciones del motor. Aquí tienes un motor Double Overhead Cam. 16 válvulas, 4 cilindros. Ya verificado, inspeccionado, certificado. Por los técnicos de Magic Autocuenta con toda su garantía de fábrica. Y como te repito, adicional la certificación de nuestros técnicos. Te invito, cliente exigente de Puerto Rico. Que hagas como cientos de clientes que nos han dado la oportunidad de visitarnos en la ciudad señorial de Ponce. Y corroborar que Magic Autocorp solamente trabaja con unidades a uno. Unidades usadas premium. Y nos han dado la oportunidad de visitarnos. Corroborar que la mercancía es la mejor. Y han hecho su mejor negocio en la ciudad señorial de Ponce. Te invito que nos des la oportunidad de visitarnos. Recuerda que solamente encuentras estas superunidades en la ciudad señorial de Ponce. Y solamente se esmera en conseguirlas para ti. Magic Autocorp desde Ponce. Solo en Magic. Magic Autocorp.